En esta actualización, a las misiones de infiltración les han aumentado la cantidad de experiencia que puede darnos cuando las completamos. Siendo estas, hasta el momento, opciones muy viables para subir el nivel de nuestros personajes en muy poco tiempo. En este video te voy a mostrar las dos misiones más eficientes para que puedas subir el nivel de tus personajes o tus descendientes en el menor tiempo posible. Antes de iniciar a subir sus personajes, yo les recomiendo a chicos que realicen lo siguiente. Primero, activar un potenciador de experiencia de personaje. Si ustedes han estado completando las actividades diarias, revisen sus correos y es posible que tengan varios de estos complementos almacenados. Así que actívenlos de modo que tengan este 30% de experiencia más al completar la misión o cualquier actividad de mundo abierto que ustedes quieran realizar. Por último, equiparse sensores que tengan como atributos modificadores de experiencia de personaje. Esto ayuda bastante a aumentar o potenciar la experiencia que vamos ganando a medida que completamos las misiones o realizamos cualquier actividad allá dentro del juego. La primera misión está ubicada en el Barranco de la Noche Blanca y es la llamada del Biolaboratorio. En esta misión, ustedes pueden subir el nivel de 1 a 40 en aproximadamente media hora. Les recomiendo esta misión a aquellos que tengan un equipo de amigos para jugar, preferiblemente con varias boni, para que puedan completarla bastante rápido y en el menor tiempo posible. La segunda opción es el Laboratorio de Magistrados, ubicada en Kingston. Para mí, esta es la más eficiente con relación al tiempo. Es una misión bastante corta y sencilla. La recomiendo para aquellos que prefieren jugar solos o que tengan que realizar matchmaking para poder completarla. Chicos, miren, con esta actualización y con los nuevos aumentos de experiencia que le han realizado las misiones de infiltración, entiendo que estas se han vuelto una opción muy viable, tanto como para buscar amorfos, así como para ganar experiencias para subir tus descendientes al máximo. Así que muchachones, miren, esto ha sido todo. Espero que este video les sea de ayuda. Si tienen alguna inquietud, dengóla debajo en la sección de comentarios, sugerencias o inquietudes, me la dejan saber. Y nos vemos en otra edición de The Fear Descendants. Así que bye bye.